bienvenidos amigos a un nuevo ay primo miren ve se supone pero esto es en el suelo miren bueno vamos a ir grabando y trabajando porque no puedo dejar aquí a a mis compañeros de trabajo solo porque si no le van a girar el patrón que uno reñando la gata anda así es que miren lo que hemos estado haciendo hemos estado aquí quitate un caballo ya estas haciendo un colacho miren hemos estado trabajando acá repellando esta casa haciendo esos cuadraditos y allá está el moy patas de firca no hemos ido a grabar bueno que si fuimos a grabar pero nos fuimos a la playa ahí vieron ustedes ya la pesca de jaibas que anduvimos haciendo todos nosotros andamos andamos limpiando la cerámica miren aquí el patrón nos dijo que no quería porcelana dijo que que le echáramos de mento y miren como nos está costando está arrancando todo esto pero así va quedando miren con su zócalo allá de su zócalo y ahí vemos a Carlos ahí cuando le vamos a echar una sopa de gallina india cuando compren las caguamas cuando compremos las como se llama ah como le dicen otra cosa que le dicen las birongas las birongas la panzebaca no miren este un saludo ahí para nuestro amigo Gerson Alfaro siempre nos pide ahí saludos saludos también a a nuestro amigo don Jaime que hace poco lo estuvo visitando un saludo bueno ahí a todos los que nos miran los que nos me pidieron saludos también hace poco en los comentarios la verdad no me recuerdo no 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 apunte a las personas que me estuvieron pidiendo los saludos pero voy a hacer un un video dedicado a todos ustedes ya primeramente dio vamos a llegar a a los cinco mil vamos a hacer vamos a ver si partimos un pastelito vamos a hacer eso para mientras miren el cuarto pues como va quedando este este es otro cuarto yo les hice un video ahí cuando yo les hice un video cuando cuando estábamos a empezar aquí íbamos y está el otro cuarto aquí no quisieron zócalo pero siempre es necesario por la suciedad del trapeador cuando uno trapea para cuando uno pasa el trapeador pasa manchando la pintura así entonces esos zócalos le ayudan a que no se manche no no hombre ya andamos pelados los dedos miren hasta sangre los han echando ya estos dedos miren la gente puede pensar que es raspón pero no es de gaste de de cemento los dedos ya los andamos delgaditos esa derámica está fresca no eches mucha agua ahí esas están recién pegadas para que no se vayan a despegar miren aquí vamos después vamos a venir con una cuchillita con una con una cosita así para un palo para arrancarle toda esta suciedad porque esto ya está pegado miren que bonito se mire el clima ya ve chulada me hubieras traído agua muy es una bolsa ahí no hay bolsa en la hamaca mira que chulada de hermosura de paisaje va a tener esta caja mire aquí está la ventana y la vista si ve cuando se avecina la tormenta o la tormenta me avecina como dijo muy un día se avecina la tormenta dice y si no dijo muy no la vecina me atormenta ay muy y miren que bonito eh aquí metemos los balcones y miren que tenemos aquí también ve todo trabajador tiene que tener sus bizcochos simples miren sus donuts de chocolate ve semitas ve aquí ve para cuando de hambre voy a seguir pasando voy a seguir pasando no hombre vamos a tomar agua para mientras medio se seca un poquito yo tengo sed uy ya me iba a caer no hombre esto botaron la bolsa te veniste muy miren tenemos aquí ve sueritos también ve hay muy nomás acá estas aguas ustedes nunca llevaron agua vamos a tomar agua nico el mero caslo el mero caslo mira aquí estamos trabajando aquí vivimos cerca del bypass ve hay muchos que nos visitan pero se pasan de este puente siempre que les digo ahí no hombre por el puente es les digo yo y se van de paso esta es la cajita que estamos haciendo veníte tenme aquí carlos quiero llenar esta bolada ahí vemos cuando le canten a moy como le van a cantar a moy como están a cantar esa pared como le va a hacer que no me deja verte veníte me deja atropelo vale 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 a que es la miel a que es la miel me voy a dar la pata en este punado la más mejor forma vamos a a tomar los un sueritos Los deshidratamos mucho Puro cerito Puro cerito porque Si no nos Nos deshidratamos La bebida fortificada ¿Y quién viene? ¿Está lloviendo? Vamos, venite ¿Quién nos cae en los pantalones, compadre? Cabal Venite ¿Y Moe? Mira la chancha de aquí Cuando nos toques de aquí por allá Mira Moe Moe, bebé Voy a echarte un pancito ¿Una dona? Un cachito Bueno, nosotros vamos a seguir terminando ¿Qué hora son, Carlos? Son las 3 y media 3 y 10 y media ¿Cómo es? 3 y 40 son 3 y media 3 y media son Así es que Estamos cansados Los vamos a dar hasta aquí Espero les haya gustado el video Bueno Algo a hacer nada, babo Estamos haciendo aquí Para que ustedes vean el trabajo también de nosotros De la puesta de cerámica Ahí está, ¿ve? Falta que limpiarla cuando esté Este, terminada Les voy a dejar una foto ahí agregada Y no se olviden compartir, suscribirse Dejar su like Activar la campanita Notificaciones Y nos vemos Hasta la próxima Isaac Salud 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 Gracias.